las campanas al vuelo. No, al contrario, sabemos que hay muchos problemas, que cuesta llegar a fin de mes como consecuencia de la subida de los precios, sobre todo de los precios de la luz y de los precios de los alimentos, que aún hay muchas dificultades para nuestros jóvenes a la hora de poder acceder a una vivienda con una edad razonable, no las edades de emancipación que estamos viendo. Por cierto, yo creo que esta legislatura, cada minuto que pasa, en estos últimos días tengo que deciros que estoy más convencido de que esta legislatura también va a alumbrar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia y de nuestra ciudad. Pero hay muchos problemas. Un sistema educativo, un sistema universitario fuerte, con recursos y con becas. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Pero merece la pena defender lo que se piensa. Y defender lo que se piensa se hace con el voto el próximo 28 de mayo, en las urnas, ganando el Partido Socialista.